¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la docente Clancy Canales. Es un placer para mí dirigirme a ustedes y poder compartir este espacio de aprendizaje. Espero que se encuentren muy bien tomando en cuenta todas las medidas necesarias para cuidar de su salud y la de los suyos y por supuesto quedándose en casa. En esta ocasión les hablaré del tema el organigrama. Les invito entonces a estar muy atentos y atentas y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Y por supuesto tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Por ejemplo, lavarse las manos, usar tapabocas, desinfectar las herramientas y objetos de trabajo, evitar salir de casa si no es necesario, mantener el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, al toser o estornudar, cubrirse con el antebrazo. Exploremos conocimientos. Observe y analice el siguiente esquema. Y demos respuesta a las siguientes interrogantes. ¿En qué institución sería útil el esquema anterior? Muy bien, en una institución educativa. ¿Qué función cumpliría este esquema dentro de esta institución? Informar a estudiantes, docentes y autoridades educativas. ¿Qué nombre recibe este esquema por su función? Muy bien, recibe el nombre de organigrama. Ahora bien, explicaré qué es un organigrama. El organigrama es un esquema gráfico que sirve para representar la estructura administrativa de una institución. Se presenta en orden jerárquico, es decir, parte de lo más general a lo más específico. Esta organización permite la posibilidad de procesos democráticos en la toma de decisiones. El organigrama es un modelo abstracto y sistemático que permite tener unidad uniforme acerca de la estructura formal de una organización, institución o de una empresa. Desempeña un papel informativo. Desempeña un papel informativo. Para conocer cómo es la estructura total de una empresa o institución. Todo organigrama tiene el compromiso de cumplir con los siguientes requisitos. Tiene que ser fácil de entender y sencillo de utilizar. Debe contener únicamente los elementos indispensables. Ahora bien, veamos los siguientes ejemplos de organigramas. El organigrama clásico que se encuentra presente en la mayoría de las organizaciones. Como podemos observar, en este organigrama vemos una dirección general, la cual está mando de tres subdirecciones, que a su vez contiene al mando dos departamentos. Cada dirección y departamento posee sus propios empleados. También la representación gráfica de este organigrama puede representarse horizontalmente. Otro ejemplo de organigrama, también muy utilizado por las empresas, es el organigrama específico. En este, la representación se basa en tan solo una unidad o sector determinado. Como podemos observar, en este organigrama vemos la representación específica del departamento de finanzas, con sus tres supervisores al mando y sus empleados. Ahora bien, hemos llegado a las siguientes conclusiones. El organigrama es un instrumento metodológico de la ciencia administrativa. Este tiene una virtud dual. Por una parte trae ventajas, debido a que permite observar la estructura interna de una organización. Y por otra parte, trae desventajas, que esa estructura se adecue a algo escrito y no a lo que es en realidad. El organigrama es el resultado de la creación de la estructura de una organización, la cual hay que representar. Estos muestran los niveles jerárquicos existentes en una empresa u organización. En cuanto a los tipos de organigrama, los verticales son los que se utilizan con más frecuencia, mientras que los de tipo escalar y circular son los menos conocidos. Entre las ventajas más resaltantes de un organigrama es que muestra quién depende de quién. Y tiene la particularidad de indicar a los administradores y al personal nuevo la forma como se integra la organización. Para reforzar lo aprendido y con la ayuda de sus padres, realizarás la siguiente tarea. Elabora en su cuaderno el organigrama de su colegio, agregando el nombre de la persona que ejerce cada puesto. Puede hacer uso del siguiente esquema. Muchas gracias por estar atentos a la clase de este día. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.